Durante casi 30 años, fue un símbolo de poder y riqueza, convirtiéndose en un ícono emblemático de la Gran Manzana. Un proyecto de ingeniería y arquitectura sin precedentes. Un documental que detalla planos y diseños que fueron claves en él. Auge y caída de las Torres Gemelas. Por History Channel. Después del atentado terrorista más grande en los Estados Unidos, un plan se puso en marcha para capturar al hombre que planeó el ataque. La prioridad uno era encontrar a Bin Laden. Un documental narrado por quienes durante una década llevaron adelante una de las operaciones de búsqueda más importantes de la historia. La cacería de Bin Laden. Por History Channel. Escuchamos las turbinas a toda potencia cada vez más y más fuerte. Perdimos la electricidad y la sala se llenó de humo. Ingrese al Pentágono en el día más oscuro de Estados Unidos. Nuestro único objetivo era entrar, rescatar a la gente y salir. 11-9. Ataque al Pentágono. Por History 2. La cabina no está respondiendo al teléfono. 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 La cabina no está respondiendo al teléfono.